Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de combates imposibles. Es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentaran personajes de Marvel, de DC, de películas, de series, un poco de todo. Y en ese combate de hoy, de la segunda ronda, se enfrentan Miss Marvel de Marvel Comics contra Mapache Cohete o Rocket Raccoon, también de Marvel Comics. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Es una pregunta algo complicada, son dos personajes que son héroes, por lo tanto no se han visto las caras o no deberían. Pero, ¿qué pasaría si tuviesen que enfrentarse? Pues yo creo que vencería Miss Marvel. ¿Por qué? A ver, si Mapache Cohete tiene sus armas, las cuales no dudaría en utilizar contra Miss Marvel, si tuviese que hacerlo. Pero, aunque Mapache Cohete es un héroe, si es una batalla, es una batalla. Y yo creo que las utilizaría. Quizá algún disparo podría llegar a impactar en Miss Marvel, pero yo creo que la inhumana podría llegar a aguantarlo, sobre todo si son balas en sí, que a lo mejor las podría absorber con su elasticidad y demás. Y yo creo que Miss Marvel sería suficientemente rápida y hábil como para llegar al cuerpo a cuerpo. Y yo creo que en el cuerpo a cuerpo, Mapache Cohete tendrías de perder. No es tan fuerte como Miss Marvel. Miss Marvel tiene la habilidad de hacerse elástica, podría envolverlo y ahogarlo, dar un golpe y demás. Pero tú dependerías si Compate llegase al cuerpo a cuerpo. Si Mapache Cohete consigue guardar las distancias con sus disparos, quizá podría afectar a Miss Marvel. Pero yo, insisto, yo creo que Kamala Khan sería suficientemente hábil como para esquivar algunos disparos, llegar al cuerpo a cuerpo y vencer a Mapache Cohete. Por lo tanto, voy a dar por vencedor a Miss Marvel, que pasa la ronda 3. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dame un like, suscribiros y hasta la próxima. Saludos a todos.